Un juez de Madrid ha imputado al secretario de comunicación de Podemos, a su tesorero, a la gerente y según ha podido Televisión Española saber también al partido como persona jurídica por sus finanzas. El origen de la investigación es la denuncia que presentó un abogado despedido de la formación, José María Calvente. Nos vamos en directo a los juzgados de Plaza de Castilla, Alba Beas. Calvente denunció financiación ilegal, entre otros delitos. Sí, José Manuel Calvente y Podemos tienen una guerra abierta en los tribunales. El que fuera abogado del partido expulsado el año pasado cree que en Podemos ha habido financiación irregular, malversación e incluso blanqueo de capitales, entre otros delitos. Así lo ha denunciado ante estos juzgados y a raíz de su declaración ahora están imputados el propio partido Podemos, como persona jurídica y también el secretario de comunicación y quienes llevan las finanzas, el tesorero y la gerente. Todos tendrán que declarar el próximo 20 de noviembre. Además, el magistrado, según hemos podido saber por Televisión Española, que ha tenido acceso a ese auto, ha solicitado toda una serie de documentación al partido. Quiere saber al detalle los contratos que la formación morada realizó para las elecciones generales el 28 de abril. También los contratos con la consultora llamada Neurona y también se interesa por las obras de reforma de la nueva sede de Podemos. Pues Podemos ya ha recurrido a esa decisión judicial, pide la nulidad de las actuaciones. La dirección del partido asegura que se trata de acusaciones falsas que, dice, quedarán en nada. En Twitter, Pablo Echenique asegura que solo buscan difamar a su partido. Pepe y Ciudadanos exigen a Pablo Iglesias que dé explicaciones de forma inmediata. ¿Qué piensa el presidente del gobierno de los presuntos escándalos que acorralan al vicepresidente Iglesias? El vicepresidente Iglesias no puede estar escondido ni un minuto más. Todas las irregularidades que conocemos de Podemos parece que Podemos le dan igual, nunca da explicaciones, nunca asumen responsabilidades.